Señoras y señores, agradeciendo a todo el público ecuatoriano en esta noche y agradeciendo principalmente a una de las bandas más reconocidas a nivel del Ecuador, los Chaucha King. Gracias chicos por estar aquí. Gracias Huguito, gracias Fabio, gracias Pablito. ¿Dónde está? Gracias. Huguito, gracias Huguito, gracias Fabio, gracias a todos ustedes de verdad. Para mí es un placer haberlos tenido aquí. Mi Caramel, ¿usted me quiere decir dónde se viste? Quiero preguntarles a ustedes chicos, ¿les gusta cómo me queda este vestido? Claro. Sí, te ves guapísima. Gracias. Lindísima. Todo el público que lo quiera tener lo puede encontrar en Sandy Fashion, que queda ubicado en el Centro Comercial Policentro, local 25. Mira, este vestido color azul precioso, Sandy Fashion, ya lo saben. Así es que el Sugar Crush. Y no podía faltar, y no podía faltar para despedir este programa, te tomaste la noche, la música exclusiva de Chaucha King. Gracias, Dios los bendiga. Muy buenas noches. Buenas noches. ¡Sumale! ¡A saltar como el conejito! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Esta es nuestra hermosa musiquita nacional! ¡Chao, chaquins! ¡Nuestra las orejas de conejo! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Egipto era tan batidón, ay caramba, subido en la cama no quiso bajar, ay caramba, subido en la cama no quiso bajar, ay caramba, a la medianoche llegó sin calzón, ay caramba, a la medianoche llegó sin calzón, ay caramba. Pero es imposible no bailar este libro. ¡Vamos ahí, gente! ¡Vamos haciendo el paso del conejo! Y salta que salta, y salta que salta, y salta que salta, y salta que salta, ay caramba, hay mi conejito era tan batidón, ay caramba, A mí me decía se va Guayaquila y Caramba A mí me decía se va Guayaquila y Caramba Robando la novia de mi coronela y Caramba Robando la novia de mi coronela y Caramba ¡Y vamos con el Bocway! Te tomaste la noche llegó a ustedes gracias al auspicio de Paquetes de un dólar para salir de dudas Envía desde tu celular claro la palabra megas al cinco mil Y por solo un dólar recibe quince megas El movimiento Pico Saludo Top Line sigue creciendo en Ecuador Únete a la movida Top Line sigue la línea de tu frescura Regala bien queda bien con Consumo empresarial, día, calidad, variedad y economía Práctico, sano, delicioso Atún real hace mejor cada momento Es bueno comer atún Trabajamos cada día por un Ecuador seguro Ser policía es nuestro trabajo Servirte nuestra vocación No es que si no tiene, si tiene ropa no lo reconozco Vecina, él es José Urrutia ¡José Urrutia! ¡Sumare! Usted puede, usted puede ¿Cuál es el apete? ¿Esta playa? Playa Qué lindos los cangrejos Este se descompuso en el camino Y son de pata gorda Es de este gelateriz Te tomaste la noche De lunes a viernes a las once y media de la noche